Se va a jugar la Copa Provincial Sub-18, que esto es la Copa de la Provincia de Santa Fe. Las finales, nos tocó desarrollar las finales de femenino y de masculino. Dos equipos de cada rama y lo vamos a jugar en las dos canchas de central y en las dos canchas de argentino el día de mañana viernes. Y después el sábado se cierra todo aquí en Central San Carlos. Y bueno, a saber, las zonas de femenino están constituidas por Villadora, El Tala de Rosario, Bombero de Villocampo, Unión de San Guillermo, Bouquet, después está el equipo de Banco Provincial de Santa Fe, Olimpia, Santa Teresa, Náutico de Rosario, Sonder de Rosario, Central San Carlos, Gimnasia de Santa Fe y Red Star de San Lorenzo. En mujeres y en varones, los doce que nos visitan son Náutico de Rosario, Villadora de Santa Fe, Atalaya de Rosario, Normal 3 de Rosario, Libertad de San Jerónimo Norte, Rosario Central, Bomberos de Villocampo, Sonder de Rosario y Puerto San Martín. Un hermoso cierre de esta categoría que ya se juega en serio. Es prácticamente, son primeras divisiones algunas, tanto en varones como en mujeres, grandes partidos. Así que bueno, estamos esperando con muchas ansias poder arrancar. Hoy ya están llegando algunos equipos y mañana muy temprano a las nueve de la mañana ya estamos jugando en las cuatro canchas. Bien, bien. Bien, lo que me destacaba vos, Chefa, estamos hablando de la categoría de sub-18, prácticamente en casi todos los equipos hay jugadoras y jugadores que están ahí cerquita de jugar en primera. Eso hace que también sea un torneo realmente lindo como para venir a verlo. La importancia que tienen estos torneos, que son las finales de la Copa Santa Fe, es que los cuatro que llegan al día sábado, cada ganador del triangular, los cuatro ganadores, tienen el viaje directamente y la zona para poder jugar en Chapadmalal la final argentina de la Copa de esta categoría. Entonces eso es la importancia mayor. Y después cada club se lleva un par de pelotas de premio de parte de la federación nuestra, que en realidad es la organizadora de todo esto. ¿Cómo es el formato de la competencia para la gente que por ahí tenga ganas de seguirla este fin de semana? Se juega en un sistema de cuatro triangulares. El ganador de cada triangular es el que pasa el día sábado y ese ya se lleva a los premios que te expliqué recién. Y bueno, en realidad están todos con la misma expectativa, son torneos muy parejos, demasiado diría yo. Y bueno, estamos también con la visita de grandes árbitros, árbitros internacionales, nacionales y locales, así que es una invitación muy especial a la gente que venga y se va a encontrar con un muy buen nivel de voleibol femenino y masculino. Y también lo lindo para ustedes es ser sede justamente de este tipo de competencia, Chefa, que ustedes tienen experiencia en cuanto a recibir gente y demás. Sí, justamente esto se iba a desarrollar en Rosario, allá por diversos motivos no se pudo armar, entonces pasó para Central San Carlos y Argentino como canchas principales. Bien, bien, bien. ¿Hay un equipo de Central que vas a dirigir vos, Chefa? ¿Cuáles son las expectativas en ese sentido? Me imagino que también con ansias hacer una buena competencia. Tenemos nuestro grupo que es fuerte y la zona es fuerte y todas las zonas que se juegan son fuertes. Así que vamos a esperar con expectativa poder jugar a la altura, a la altura de la competencia y al nivel. Así que bueno, espero que tengamos mucha suerte.